Sentado en un rincón Intento oír tu voz Pero este silencio ensordece mi despertar Son tan gruesos los muros Que mi ilusión Solo puede crear una sonrisa en ti Mil emociones Nacen en mí Como cuando te imaginé Antes que Tú llegaras a mí Y me hicieras tan feliz Tan solo porque existes me haces sonreír Tu presencia me invadía Evitando que muera Tan solo porque existes me haces sonreír Son tan gruesos los muros Que mi ilusión Solo puede crear una sonrisa en ti Y mil emociones Nacen en mí Como cuando te imaginé Antes que Tú llegaras a mí No me hicieras tan feliz Tan solo porque existes me haces sonreír Tu presencia me invadirá Tu presencia me invadirá Evitando que muera Tan solo porque existes me haces reír Y mil emociones Y mil emociones Nacen en mí Como cuando te imaginé Te Destino Pero no me hicieras tan feliz Sele plusieurs